hola hola chicos como están bienvenidos a un vídeo más y muchos me pedían cientos de mensajes a instagram millones de comentarios de youtube me pedían que colabore con el creador de contenido youtuber alf y tabare y el día de hoy no pudo estar en este vídeo está ocupado no me tira chicos siempre con tu travesura vamos a contarles vamos a explicarles vamos a pues a llevarlos un poco en este paseo por el bronx con alf y tabares que es una de las personas más sabidas y duchas en este condado así que quedes hasta el final que va a haber sorpresas hasta el final del vídeo justo pasó el tren mira mira al fin yo no lo creía chicos pero es demasiado alto yo mido en centímetros 180 y él debe estar por un noche unos 95 por lo menos y está que se baja un poquito para estar yo soy alto pero yo no pensaba que tú era tan alto yo pensaba que era chiquitico pero cuando yo te vi por primera vez digo yo pero yo bastante grande claro él llega por atrás mío entonces yo volteo y veo algo así veo para arriba yo no miraba para abajo y está viendo para arriba y normalmente yo soy siempre alto para todo el mundo estamos ahora mismo en la 183 y giron avenue estamos rumbo a foreign road donde existen muchísimos restaurantes tiendas ahí hay de todo es un área bien latina y por eso quiero mostrarles a ustedes parte de lo que es el bronx yo particularmente recibo aquí en el bronx y puedo decirle a ustedes que en mi canal alf y tabares vayan y vean cómo es la vida del bronx porque mucha gente que vienen de otros países vienen directamente a vivir aquí porque este es uno de los condados donde es un poquito más barato para vivir entonces quiero mostrarles a ustedes lo que es la vida aquí en el bronx este carro de aquí cuánto tiempo de invertirle para sacárselo bueno tienen que invertir un tiempecito porque mira esa nieve está como un palito ya mira está enterrado se está desenterrando porque ya ayer tuvo un poquito caliente pero ese se va a tomar sus tiempecitos para salir de ahí cuando neva de esa forma así si dura varios días tiende a que la batería se le descargue tú me entiendes entonces cuando tú lo vas a aprender si el carro es muy viejo más antiguo se te descarga la batería y probablemente si no consigues un jumper o no consigues una batería nueva no te va a funcionar y también la misma pintura la pintura a veces se le va como pelando se va desvaneciendo exactamente entonces lo más recomendable que una gente cuando vea un carro de esta forma que esté nevando mucho le quite de una vez claro que sí claro que sí a ver al fin al si quiero 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 que me hable eso que sabes mucho de esto sobre el tema de la seguridad el tiempo y el tema del ruido ustedes preguntan el tema del bronce les digo todos se preguntan cómo es el bronce para vivir como ese bronce con el tema de la si es peligroso no yo sé que tú has hablado muchísimo en tu canal y lo haces desmitificado pero en resumen que te parece vivir en el bronce a ti que te puedo decir y yo siempre lo menciono en mi canal como tú dices en los vídeos el bronce tiene sus áreas en sus áreas tranquilas tiene sus áreas que son un poco más movidas pero como yo siempre digo todos mis vídeos en realidad todos los condados tienen sus áreas que son calientes áreas que son más o menos buenas para el bronce bueno una percepción la gente tiene una percepción bastante distinta del bronco que dice aquel bronce es malo que el bronce hay mucha delincuencia porque porque la mayoría de noticias que ven siempre por lo regular siempre que pasa una cosa mala que pasa pero como yo siempre lo he dicho en realidad he ido a brooklyn y hay delincuencia he ido a queen si usted delincuencia he ido a manhattan he vivido en manhattan y he vivido momentos sabes difíciles que he visto cosas difíciles que son de delincuencia entonces qué quiere decir eso que en todas las lleven no se lleven de eso porque el nueva york es una gran urbe eso me entiende hay demasiada gente cada quien tiene distintos pensares siempre va a haber problemas entonces no se lleven de que el bronce es lo más malo del mundo no se queden con la idea esa no 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 usted puede venir a vivir aquí en el bronce tú has hecho vídeo en tu canal y tú habito lo grande que es el bronce de aquí hay muchas casas aquí hay muchos lugares que son sumamente caros entonces no se pueden lo que pasa es que cuando tú vives en otro país tú piensas que el bronce es un solo barrio que es pequeño no es así tú me entiendes el bronce sumamente grande tiene áreas buenas áreas más movidas por ejemplo mira estamos aquí informando aquí han pasado muchísimas cosas pero por eso tú no puedes dejar de venir tú me entiendes tú no puedes dejar de vivir porque aquí todo el que te pasa por el lado tú no lo conoces tú no sabes quién es quién pero tú no te metes con nadie nadie se te va a meter contigo me entiende cómo es así el agua esta es la gran concord que esa la gran concord la famosa gran concord gran concord sí muy famosa ahí es donde se realiza lo que es la parada dominicana todos los años en esta calle pero desafortunadamente es una parada así tiene tiene parte de lo que es el carnaval dominicano muchas cosas se reúnen miles de dominicanos aquí en la gran concord bien chévere o si es un vacilón bacanísimo lo que pasa es que por la pandemia no se pudo pero esperamos que probablemente para el año que viene ya yo creo que esto está tan mejor esto va a pasar pronto si dios quiere y dios lo permite entonces vino a mostrarte aquí la ley gran concord aquí muy famosa sumamente larga es una avenida y tiene muchos negocios muchas personas para allá hay que tener mucho cuidado porque mucha gente se confunde porque tiene como cuatro carriles carriles y existen muchos chocos aquí sí claro que sí ya personas las chocan aquí hay que ser muy cuidadoso pero como ustedes pueden ver está lleno aquí de negocios se transita mucho y es una calle es una avenida muy famosa aquí del bronce ha cambiado mucho ha cambiado mucho el tema de cómo ha cambiado tú has llegado hace casi ocho años al bronce y más o menos que piensas ha mejorado ha empeorado es igual que te digo esto es por área si tú me entiendes yo no te puedo decir en tal área mejoró porque no la vi claro tú me entiendes ahora el área que yo llegué en el año 2013 hubieron varias cosas y tú me entiendes pero yo venía de un área buena de queens cuando yo me mudó para acá porque yo vi poco era el movimiento tú me entiendes pero tampoco fueron cosas mayores tú me entiendes no fueron cosas que digamos a que se lamentaron vidas que esto que lo ha cambiado ha cambiado mucho porque es que es como yo te digo me uno te metes con la gente que no se va a meter contigo cuando tú sales a la calle siempre trata de ser respetuoso o sea que aquí se utiliza mucho el excuse me thank you ser respetuoso es la clave para tu ejemplo llevarte bien con todo el mundo me entiende pero ha cambiado mucho el bronce sin duda duda en el área que yo vivo área que es bastante grande ha cambiado muchísimo para positivo para positivos bueno vamos a llevarte a comer comida dominicana típico dominicano tiene que ser arbol bueno obviamente son los motores que los padres de familia mayormente adquieren juego o adquirían en aquellos tiempos esto es una reliquia porque un padre de familia sale a trabajar a buscarse el moro como decimos nosotros por fin bueno aquí entonces llegamos a lo que es el juguito este es un jugo de chinola para los que no lo conoce se llama maracuyá y esto es un jarro típico de allá dominicano se ve así porque en realidad cuando tú visitas los campos de la república dominicana los las losas son así no me entiendes entonces este jarro por eso se ve así como medio bajado y eso porque es típico de de la república dominicano por eso se ve así como un sándwich de plátano plátano relleno de carne exactamente esto es un patacón es como un sándwich pero de plátano qué tal qué te parece sabroso vale la pena la espera a ver cuando me atacó un arte comerlo qué tal el origen del patacón es venezolano en realidad pero también lo hacen en otro país caribeño entonces antes continuemos conociendo demás el tema en inglés como pues te manejas lo hablas bien tú piensas que lo hablas bien el español fue una desventaja ventaja no que te digo el inglés es es súper ventajoso aquí en esta ciudad tú lo necesitas porque es de suma importancia obviamente tú estás en norteamérica donde aquí el idioma principal es inglés ahora si tú vives en áreas latinas también vas a necesitar el español pero yo aprendí así más o menos como que viendo películas hablándolo con más personas diciéndoles que me corrigieran cuando dijera algo mal etc ahora dime tú dime tú cómo tú aprendiste inglés a ver tú sabes al fin el inglés es un proceso de aprendizaje que la gente que no es nativa pues es casi para siempre siempre vas a aprender una palabra nueva una expresión nueva cositas nuevas que uno no puede dejar pasar yo en verdad sigo aprendiendo sigo aprendiendo y uso esta aplicación que se llama cambly que puedes usar la 24 horas los 7 días de la semana y lo mejor de todo que puedes diseñar personalizar las clases a tus necesidades y objetivos que tiene con el lenguaje con el idioma ahorita mismo si quieres al fin voy a tener una clase en estos momentos para que veas cómo se puede trabajar con cambly y mira solamente tiene que entrar en la aplicación no jenri se va a incluir la comida vamos a comer que eso fue lo que vi mi hermano vamos a comer vamos a comer mira ya llegó vamos a comer mejor luego en la casa ahora chicos rápidamente antes de comer le voy a demostrar cómo es una clase con cambly eso fue de mucha ayuda pero bueno así de fácil es así de rápido de chicos prueben lo bueno dijeron de nuevo de gente se fue sin dejar nada no muchachos les estoy trayendo una promoción sin precedentes cambly nunca lo he hecho estando un descuento en el plan mensual así que antes de que se comprometan a un plan más grande pueden tomar el mensual con un súper descuento no pierdan tiempo usen mi código resiliente que aparece en la pantalla para que tenga una clase gratis para que puedan probarlo y si les encanta cambly como a mí me encanta puede usar mi descuento en el plan mensual para que pueda inscribirse en una clase todos los enlaces van a estar en la descripción y nada continuamos comiendo con el fin ahora sí la verdadera grasa como decimos nosotros yo pedí lo que es un moro muy bonito a propósito mira bien bastante decorado de todo lo que es una pailita y pedí churrasco me encanta esta combinación y más con este juguito claro que sí entonces ahora mismo vamos a dar una probadita a ver escúchame ahora explícame yo que tengo acá porque me han traído una cosa gigante bueno aquí tú tienes lo que es dos pailita con la verdadera habichuela dominicana que es el plato básicamente dominicano el clásico 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 el clásico clásico tienes el pollo horneado y también tienes arroz blanco en otra pailita esto ya es parte de lo que tú estabas comiendo pero si nosotros utilizamos lo que es mucho el pollo horneado y el pollo guisado pero en este caso tú lo pediste horneado porque es tu preferencia por aquí tenemos también lo que es el famoso refresco concipro rojo esto dominicano también para ser de honesto no sabe igual no sabe igual que ya no podemos esperar que nos traigan el mismo producto pero si cuando uno va a pedir un almuerzo dominicano tiene que un refresco rojo siempre por lo que me contaba si es que comida domingo familiar te juntas con tu familia y hace eso ustedes dominicanos que están viendo el vídeo deben saber que al fin también sabe mucho porque él también es dominicano claramente la gente necesita tu opinión sobre no dijimos el restaurante ajo y oregano muchas gracias al señor dueño que salió a saludarnos claro si tú quieres un sabión y un ducho de la comida dominicana del 1 al 5 o al 10 hacemos vamos a hacerlo al 10 honesto 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 un 9 de 10 y la verdad tuvo ahora que te pareció a ti delicioso a mí me encantó la entrada ya la entrada nos mató a mí me mató porque me llenó y el pollo que me trajeron después con el arroz y la y como le dicen ustedes las habichuelas y las habichuelas yo no lo he terminado le he guardado un poquito para llevar pero yo no sabía que era tanto no sabía que era tanta comida no se pueden quejar por el rating que yo le estoy dando 9 de 10 o casi perfecto no es casi perfecto claro el tema es que no es perfecto porque no es por ellos sino que también por la pandemia no es por ellos sino por la pandemia comimos afuera y eso tú me entiendes pero la comida estuvo excelente claro a mi entender estuvo muy buena y es auténtica ¿no? sí exactamente es auténtica dominicana tuviste la pailita como te la sirven y todo eso tú sabes muy bonito muy auténtico nada ajo y orégano aquí en el Bronx ajo y orégano en el Bronx sí para que se siente si se siente por ahí vamos vamos tener auto en el Bronx ¿vale la pena? ¿tú lo recomendarías tener auto en el Bronx? bueno Henry tener auto no es nada encontrar parqueo en el Bronx es lo malo oh entonces digamos ¿tiene ventajas y ventajas en el Bronx? no esa es la ventaja la desventaja número uno no tener parqueo porque el problema es que si tú no tienes parqueo tú no encuentras donde meter ese vehículo y ahí es el problema mayor pero es una ventaja porque si tú tienes familia y tú te quieres mover ¿tú me entiendes? ya ahí son otros 500 como decimos nosotros pero en realidad tenerlo sin parqueo es complicado es muy complicado aparte de que un parqueo te cuesta a ti 250 dólares al mes ¿se imagina? tiene que pagar el vehículo tiene que pagar el seguro del vehículo también tiene que pagar 250 dólares al mes del pago del parqueo estamos hablando de casi mil dólares ahí ya entonces al mes ¿tú me entiendes? no conviene ¿no? es difícil no conviene no conviene sin sal, dígame venga al fin cuéntame, cuéntame la verdad va a ver si estos pódicos de ahí abajo tanto viva ¿hay gente brava? no, tú sabes como que esto es una calle sin salida Entonces estoy mirando a ver si hay un movimiento medio raro ahí Pero es que eso parece como si fuera un taller o algo ahí Pero está todo bien Bueno, estamos en el este de Bronx Bien al este, primera vez que llego bien al este de Bronx Acá el comandante me trajo Estoy haciendo conocer todo de Bronx Y quería preguntarle, Alfie, ¿cómo es crear una familia en una ciudad como Nueva York? Que todo el mundo la cataloga como cara, ¿no? Cuéntame un poco tener tres hijos en una ciudad como Nueva York Y difícil, porque en el Bronx, tú sabes Mayormente como uno no tiene esa facilidad de uno salir Porque uno ve muchas cosas en la miria O sea, uno tiene un poco de temor y eso Pero en realidad yo nunca he tenido problemas con mis hijos Yo los saco, tú me entiendes a los parquecitos Claro Su cosita en el verano, en el invierno casi no sale Pero en realidad crear una familia en la ciudad en general No tanto en el Bronx Es un poquito complicado Porque se ven muchas cosas en las calles Por ejemplo, yo he salido, he tenido un momento honestamente Que he visto, he salido con mi hijo mayor Y él ha visto cosas en la calle y me pregunta Tú me entiendes Papi, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Tú me entiendes Entonces, yo trato siempre de buscar una forma De mencionársela a él de una forma más tranquila, más suave Como para niños Exactamente Es un poquito complicado el asunto de la ciudad Pero tampoco es imposible Porque como tú puedes entender En esta ciudad han salido muchísimos artistas Muchísima gente grande de la farándula Muchas inspiraciones Muchas inspiraciones Entonces, yo siempre soy de la gente que dice Que no es tanto el entorno que hace la crianza La influencia más grande la tienen los padres En los niños Obviamente también puede ser cuestión de suelta Todo depende Es complicado porque es una ciudad muy urbana Muy congestionada de personas Pero no es imposible Esa es mi percepción Pero mi sueño es mudarme un poquito más en las afueras de Nueva York Es más tranquilo que ellos tengan su patio para correr Que gasten su energía Algo más grande Así, así Tú me entiendes Pero aquí en la ciudad lo estamos haciendo felizmente Todo bien No es que no se pueda Se puede Así que no se lleven de eso De que si usted está aquí en Nueva York Usted no va a poder Es difícil No se lo niego Pero no es imposible Como está bajando ya la temperatura Sí Cuéntame Ay muchachito Ya está frío ¿Cómo fue toda esta vaina de YouTube? ¿Cómo fue toda esta vaina de comenzar a tener seguidores? Comenzar a... No, eso fue... La atención... Eso fue impresionante Con hijos Aparte que los hijos ven YouTube mucho, ¿no? Sí, sí, sí Los hijos tienen su YouTube favorito Y su papá se llama YouTuber ¿Cómo fue todo ese crecimiento exponencial? ¿Qué te digo? Algo bonito Algo bonito Yo siempre Como digo en todas mis entrevistas Que me han hecho personas Me han hecho entrevistas Digo que siempre Me gusta documentar las cosas que yo hago Donde quiera que voy Lo hago de una manera divertida Pero al mismo tiempo También informativa Entonces Me he dado varias vacaciones Siempre salía con mi cámara Pero nunca Nunca blogueaba Luego que conocí a Casey Neistat Me cambió la vida Ese tipo me cambió mi vida Yo comencé a hacer videos así como él Similares No se me puede pegar Porque cada quien tiene su patrón a seguir Y a la gente le gustó Mi estilo Y bueno el año pasado Porque ya estamos en el 2021 Uno de mis videos se fue viral Me levanté una mañana Y eso era View, view, view Y seguidores, seguidores, seguidores No lindo Eso fue una cosa Y comentarios y todo Es un poquito A lo primero te da como un poquito de temor Porque tú dices Como que wow Ya me llegaron la gente Ya tengo gente que me siguen Ya hay gente que me quiere ahí Que quiere más contenido Y es un compromiso Es un compromiso Estresa Estresa un poco Porque a veces tú dices Que voy a hacer este fin de semana Por lo regular Cuando yo no tengo mucho contenido Por lo regular siempre Hago cualquier cosita Porque es estresante tú saber Que tú dices Contra, ley Esta semana no tengo para donde ir Va a estar muy frío O va a nevar No hay nada que hacer ¿Qué vamos a hacer? El algoritmo se me va a caer del canal La gente se va a desesperar Se me va a ir Tú sabes Es estresante Eso es lo que la gente no ve Mira el tiempo que tú y yo Tenemos grabando este video La gente no sabe las horas Que nosotros hemos pasado hoy en día Pero la gente va a ver Tal vez 10 o 15 minutos 20 minutos de video Va a ser muy fácil Tú me entiendes Entonces ese es el problema Pero con mis tres hijos Feliz Yo documentando mi experiencia Con ellos también Mucha gente lo conoce en mi canal Es bonito Es bonito porque mañana No somos eternos Mañana Nos vamos a quedar en YouTube Para siempre Esta plataforma Se va a quedar ahí Nuestros recuerdos Se van a quedar ahí Y algo bien bonito No me entiendes La verdad que sí Tiene razón él Nosotros al final No sabemos si vamos a terminar Haciendo YouTube o no Pero las memorias Y los recuerdos que hemos hecho Siempre van a quedar arriba Pero sí Por eso hacemos nosotros YouTube Hacemos para pues Poder plasmar nuestras memorias Y ayudar a la gente A cumplir sus sueños A inspirar A motivar A que hagan cosas Y nada chicos Espero que les haya gustado Este video Desde el carro de Alfie El carro famoso de Alfie Donde graba las cosas Henry Otra cosa Al principio del video Intenté darte las gracias Pero me entretuve Quiero darte las gracias Formalmente Por permitirme Aparecer en tu canal Y darle a demostrar A tu audiencia Que también Hay personas aquí En Nueva York Haciendo contenido bonito Y bueno como el tuyo Te admiro mucho Por tu trabajo Te admiro desde Desde que el primer día Que te encontré Que te tiré Tienes el mensaje Me imagino Te tiré por Instagram Muy amable Cuando vamos a colaborar Me dijiste Me recuerdo Y míralo ahí Ya la colaboración se dio Y te agradezco mucho La oportunidad ¿Verdad que sí? Y la verdad Es emocional Lo que me ha dicho No sabía Que me iba a decir esto Estoy agradecido Con todo lo que me está pasando Con la gente maravillosa Que he conocido en el camino Y nada chicos Síganlo a Alfie Voy a dejar todas sus cositas En la descripción Él tiene muchos videos Explicando en Nueva York Él ha vivido mucho más tiempo En Nueva York Así sabe muchísimo más que yo Yo soy un aprendiz Soy un novato a su costado Así que hoy día Aprendió mucho de él Me enseñó muchas cosas de Bronx Pues esperamos que hayamos Que hayamos clarificado Aclarado muchas cosas Muchos miedos Que tenía la gente de Bronx La verdad Y si pueden venir a este condado Pueden visitarlo Hágalo que es hermoso Y hay gente hermosa Como Alfie Como Alfie viviendo aquí No es perfecto Tiene sus áreas ¿Qué lugar es perfecto? No hay No existe Chicos Suscríbanse Comenten Suscríbanse a Alfie Síganlo en Instagram Que tiene que llegar a 10.000 Quiero 10.000 en Instagram Por favor Vamos por favor Comenten Denle me gusta Compartan que es gratis Activen la campana Que nos ayudan a los dos También por favor Porque YouTube A veces no juega mal Y nada chicos Espero que hayan disfrutado esto Nos vemos en el siguiente video Gracias por toda la colaboración En el canal de Alfie También va a salir Quizá ya salió No sabemos ¿No? ¿Cómo no Otros Otros Un Dun ¡Gracias!